Especiales La Opinión En el centro de Cúcuta se encuentra un corazón, el órgano más vital que da vida al ser humano y que hace 104 años reposa en una de las edificaciones antiguas de la capital norte santandereana. Como símbolo de amor, entrega y dedicación que una persona tuvo durante toda su vida, órgano que evidentemente dejó de latir hace más de un siglo y que ahora permanece como un elemento sagrado en la Capilla Nuestra Señora del Carmen, ubicada frente al Parque Colón, en la esquina de la Avenida Segunda con Calle 12. Pero ¿a quién perteneció? Se trata de un órgano del cura venezolano Justo Pastor Arias, quien a sus 90 años de vida y después de haber servido convocación a los cucuteños, dejó como última voluntad estas palabras. Al morir, me extraigan el corazón y lo guardan en la sacristía, como testimonio de mi inmenso amor por Cúcuta y por esta capilla. El hecho de haber dejado él su corazón acá, pues eso se convirtió en un símbolo, que nos pareció muy bonito, porque al fin y al cabo era tanto el cariño y el amor que él tuvo por esta capilla, que por eso quiso que se le recordara de esa manera. Petición que fue acatada en este lugar, que además es testigo de incontables historias y secretos. Los hechos se remontan a la gran conexión que tuvo este sacerdote venezolano con la capital de Norte de Santander. Luego de que el terremoto de Cúcuta acabara con la capilla San Juan de Dios, fue construida esta edificación que rindió honor a la Virgen del Carmen, siendo este sacerdote la persona encargada de celebrar la primera misa en el lugar. Realmente el padre lo que se sabe es que fue capellán del hospital San Juan de Dios y venía precisamente de Ureña, regentaba la capilla, atendía el culto público de entonces, pero no fue de hecho que en esa época Cúcuta no era diócesis, en ese momento Cúcuta pertenecía, era anarquidiócesis de Pamplona. Arias no tuvo sino una sola sotana. En su tiempo de entrega a Dios se dedicó a visitar enfermos, bautizar niños para lavarlos del pecado original y recoger dinero para entregarlo a los más necesitados. Era recordado por quienes lo conocieron como un hombre puro, noble, modesto y desinteresado proveniente de Cordero en el estado Táchira. En un artículo publicado por La Opinión, se cuenta que fue encontrado muerto en su cama la madrugada del 30 de octubre de 1919. Su corazón reposa en una cripta de la capilla y su cuerpo se desvaneció embalsamado entre la tierra de la iglesia de San Antonio.